Vamos a entrar en mambo, ahora hay materia. Mambo de una vez. Señores, vamos a hacer un llamado, palofino, a las mujeres, a ustedes yuelquis, y también a los hombres. ¿Qué pasó? No, no, porque, oye, ya hay demasiado, ya hay demasiado lo que está pasando ya, señores. Demasiada muerte, yuelquis, en los últimos días. Ay, sí, muy lamentable lo que está pasando. El fenicidio ya, oye, esto está acabando. En la prensa, usted prende el televisor, el periódico, la internet, y encuentra este mal que está agobiando a la sociedad del mundo. Pero hay que hacer un llamado a la mujer que coopera, que también coopera con este edad, y el hombre también. De verdad que sí, porque mañana jueves tenemos una marcha, creo que Cancán tiene algo para apoyar ahí, una marcha, la ministra. Hoy. Oye. Hoy, mamá. Hoy. La ministra de la mujer, ahí está, o la ministra, ¿qué le llamaba? Ministra. La ministra de la mujer, ahí está, promoviendo que hoy tienen una marcha para apoyar, para que se unan todas las mujeres y los hombres de conciencia, para que no sucedan ya estos casos lamentables en la República Dominicana. Pero, ¿tú sabes de dónde viene la vaina? ¿Tú sabes de dónde viene esto, Yuval Kim? Tenga mucho respeto, porque usted está hablando de algo muy delicado, ¿yo? Pero estoy tocando teclas delicadas. Cuidado. Y tengo que tratarlo delicado, porque, por ejemplo, si Cancán me pone una foto donde Jennifer López, ahí está con Alex Rodríguez en el play cuando estaba junto con Marc Anthony, o sea, cuando estaba junto con Marc Anthony, y lleva a Marc Anthony al play de los Yankees, porque es admiradora de Alex Rodríguez. Vamos allá, míralo ahí. Mira por qué la mujer también coopera con esta vaina, con estas desgracias que están pasando. Pura casualidad, mamola. Pura casualidad. Le dice Jennifer a Marc Anthony cuando estaban juntos. Ajá. Vamos allá al play, porque yo soy admiradora de Alex Rodríguez. Mira, era admiradora. Alex Rodríguez lo que hizo es que cuando se tomó la foto, la pellizcó por aquí atrás. Y ahora mira cómo va el negocio. ¿Por qué? Sí, pero es para concatenar. Eso fue en el 2014, mamola, por Dios. Pero es para concatenar el comentario, por dónde viene la vaina. Entonces, ahí está, ahí está. Mira en manos de quién está ahora Jennifer López. ¿Tú ves? Ahí está la vaina. Entonces, hombres como Newton que entienden que le dan muela a las mujeres, dándole muela, aprovechando. Pero Newton es un hombre casado. ¿Qué pasa? ¿Casado? ¿Quién? ¿Quién? Su mujer. Claro. ¿Quién? Claro que no. Muy bien, así mismo. Tú ves, así una relación perdura. Ah, pues está bien. No, eso está muy bien. Dame un aplauso, te le pide a ella, que defiende a su marido. Dale, dale. Ahí. Eso le va muy bien. Defiende a su macho, voz de J.Lo. Pero que le abra la boca a Newton, de verdad, que las dos últimas muelas le faltan de tanta darle ya. ¿A la tanque es lo que me dice Newton? Ah, pues apuesta a Newton. Sigue ahí apuestando a Newton. Tranquilo, que entre bomberos no se pisan, ¿verdad? Manejese. Que sabemos lo suyo. Ah, ok. Ok. Sí. Tenemos un dato. Sí. La doña sabe. Sí, yo tengo otro tuyo también. La doña sabe. La doña sabe. Sí, sí, sí. Ajá, ok. Voy con el tuyo ahora. Tú que tenías a Chicho desacreditado de que por mala paga. Tú, tú. Sí, tú mismo. Y Chicho me dijo a mí, Chicho me dijo a mí, que tú eres uno de los más que te atrasan el sang. Ah, no hay problema. Ah, con eso no. Sí, atácula ahí. Mira, amor, la siga con su noticia. Déjalo mucho tranquilo. Pero venga acá. Respeto. Ok, señores. Ahí está. Hay especulaciones. Televida. Estoy hablando de Ara del Rey Omega, ¿no? Omega, que hay especulaciones de que para el festival ahora el viernes. Sí, de que él puede estar. Que puede estar porque este muchacho, Osuna. Osuna. Osuna estaba tirando algo por ahí, por debajo. Que ya tenía un contrato, una firma ya. Bueno, nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, eso está haciendo de que este viernes, señores, las boletas, eso se va a casa llena. Yo creo que están casi todas vendidas ya. Pocas áreas. Mucha gente está a la expectativa porque quiere ir el viernes para ver si es verdad que Omega va a cantar con Osuna el tema que le escribió, le compuso. Que está verdad. No, no. Sería chulo verlo a los dos cantar. Yo creo que Omega le hace falta ese ritmo así, tú ves, suave, sabrosón. Sí, porque es muy acelerado siempre. Sí, eso merengue es muy acelerado. Pero se impuso su estilo. Sí, bastante, sí. Si le hace falta un merenguito, sí. Y los dos temas. Y lo chulo es que los muchachos están cobrados hoy, mamola. Que están cobrados. Claro. ¿Hoy estamos primero? Ay, sí, sí. Hay cuarto hoy. Uy, hoy es el día perfecto. Lo espero a todos. Ok, ok. Ok, ok. Yo, Belkin, mira. Atención, señores. Voy con un listado ya, próximamente, ahora mismo, en un minuto, voy con un listado muy importante sobre artistas que le han fallado a la conducta, ¿no? A la conducta del público. O sea, le han fallado al público y se han levantado de nuevo. Le voy a hacer un recuento. Tocancán, Carlito, producción, Chicho, allá, todo el elenco, Televida, así abusador. ¿Nacional o internacional también? No, no, dominicano. Dominicano. Artista dominicano que se han caído, como llamamos nosotros los dominicanos, y se han levantado de nuevo. O sea, que le han fallado a la moral, porque la moral, ¿no? Que han hecho cosas indebidas. Indebidas y se han levantado. Y el público le abre las puertas y los recibe de nuevo. O sea, que ya vamos en un minuto para que ustedes estén atentos ahí. Uy, 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 ¿quiénes serán? ¿Eh? ¿Quiénes serán? No, vienen ahora. Ok, ¿qué más? Bien, ok. Aquí vamos. Atención, atención. Mira, quiero decir que en la música típica en el Cibao, en la música típica en el Cibao, está bajando, eso es vertiginosamente Televida. Oye, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque Televida. ¡No, por Dios! Déjame errar que la gente tiene que hacer el recuento, Televida. ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No, Televida! No, pero no hay respeto, Jackie. No, no, no hay respeto. ¿Qué es esto? Mira, Televida, tú me dejas hablar para yo proyectar lo que quiero a la gente. Usted quiere decir que la música típica está bajando. ¿Pero por qué baja? Déjame explicar. ¿Por qué? El por qué. Porque en Santiago había empresarios que patrocinaban, tú sabes, empresarios de dinero como Máximo Rodríguez, dueño de Montebar, tú sabes que siempre acaparaba las actividades siempre de la música típica. Máximo Rodríguez abandona, tira la toalla y se va a New York. ¿Por qué? Por la sequía económica que hay, que hacían negocio, contrataban artistas hasta más caros que en otra parte para que el otro no lo presentara, él lo contrataba y ahí se fue. Ahora, la columna vertebral de la música típica, ¿quién era? Don Juan Espinal, empresario banquero de Santiago. ¿Qué pasa? Tiró la toalla también, era malo, parece que el manejo que tuvo no fue el adecuado y tuvo que irse a New York y abandonó el frente de la música típica que siempre lo apoyaba a ellos. Era en VIP que siempre estaba ahí, Don Juan. Pagando todo. Entonces ahora en Santiago no hay quien gaste dinero para apoyar la música típica. O sea, hacerle coro. Nadie le hace coro porque la piña está dura, entonces la música típica está apoyada en New York, New York, New York, es que está apoyando la música típica. Bueno, llegaron otros empresarios, mamola, deje su chisme, Dios mío. ¿Y eso es chisme? Claro, porque llegaron otra gente que así pueda gastar, ¿verdad? Las cosas van evolucionando. ¿Y tú crees que fue? Mira, y espérese, y recuerde que hoy yo voy a dar una noticia importante y usted va a estar conmigo de 6 a 9. ¿Pero por qué no la da aquí? Dale aquí. No, 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 en las redes, a través de Historic. Bueno, como tú hablas de las redes, voy a hablar de otra noticia importante de las redes. ¿Qué pasó? Dígame. Oye, Televida, esto es importante. Oye, Televida, por Dios, esto es importante, Televida, ¿no? No relaja con la vaina tú, muchacho abusador. Ajá. Mira, la televisión está en problema. ¿Qué? Tú no lo sabes, pero te lo voy a decir, Televida, aclare esta vaina. Está informe, me vamos a ver. Mira, la televisión, si no nos ponemos en atención, va a pasar como el empresariado este del discográfico, ¿no? Lo disquero. ¿Te acuerdas que esto era un negocio grande aquí en el país? ¿Qué pasa? Que vino la internet, vino la internet, ahí todo el mundo contento, señores, le abrieron la puerta al internet, ahí vino, fracasa lo que es el empresariado disquero de este país porque la piratería daña el negocio. Claro. Pero ahora viene, ahora viene de que cualquiera pone un canal, oye, de YouTube. De YouTube. Ajá, cualquiera y se pone, y hace un programa. Porque lo van de Camilo, tiene un programa que no es en la televisión. ¿Dónde lo tiene? ¿Usted lo ha visto? Claro, y entrevistó, creo que a Hoji, ¿no lo entrevistó? Sí, pero se suspendió la entrevista. Pero que el programa, no estoy hablando de entrevista, mami, estoy hablando del canal, del programa que tiene. Él tiene un programa en... Sí, pero no va a tener el mismo alcance que tiene un canal de televisión. Pero sí, pero sí, eso quita, quita y resta, ¿no? No, por la televisión que es el medio más efectivo que tiene el mundo para tú promover el programa, lo que sea, o el artista promover tu música. Bueno, se están abriendo caminos. Bueno, mamola, vamos. Y en el listado, espérate. Ah, eso es lo que yo quiero, que usted me dé el listado porque eso me dio muchísima curiosidad. Porque me puse a pensar, ¿cuál artista, cuál artista tiene? Can Can, veme tirando a los artistas que han fallado a esta sociedad y la sociedad le abre los brazos de nuevo. Vamos a ver si Can Can lo tiene, míralo ahí. Can Can va a trabajar automáticamente. Ahí viene. Vamos a ver, míralo ahí. Pero con un aplauso, tal de vida, ese hombre tú no puedes presentar. Oye, sí, un gran ejemplo de superación. Don Fernando Villalona. Ahí está, cayó y se levantó y el público lo apoyó. Ahí está don Fernando. Y se ha mantenido en su lugar. Por eso, esa es la idea. Tira Can Can. Mira. No, Can Can, por Dios. Pero tú debiste peinarlo, por Dios, a Zafiro, mi hermano. Zafiro. Zafiro. Negrecito. Sí, Carlos Manuel cayó y no se ha levantado, no ha arreglado la cama todavía, pero está ahí. Está ahí. Casi, casi. Esa no se ha levantado todavía. Marta Heredia se le dio una oportunidad, se le está dando la oportunidad para que se levante, pero ella tiene la cama arreglada, todavía no se ha levantado. Está trabajando, está trabajando. Hay que darle un chancecito a Marta Heredia. Ok. Míralo ahí. Jimmy Bauer, Jimmy Bauer, Jimmy Bauer, que ahí está en pantalla. Creo que se levantó. Tiene las intenciones y creo que está trabajando también para eso. ¿Por qué tú pliegas la vaina en la cara? Se levantó, se levantó. Ahí está Jimmy Bauer, que se levantó. Ahí está, mira. Ahí sí. Ahí sí. Alex Bueno. Ese se levantó y prendió vuelo alto. Esa gran estrella del merengue dominicano, Alex Bueno. Míralo ahí. ¿Y qué ha hecho el sujeto? Sí. El sujeto, así como tú lo ves, él cayó preso. ¿Es verdad? Claro. Ah, no sabía. Están golpeando también como mega también. Él cayó preso porque él cayó a trompada y le desfifaró a un hombre. Hasta el pantalón se lo comió. Míralo. ¿El lápiz? Sí, el lápiz se levantó. ¿Qué le pasó al lápiz? Ah, en Santiago. Ah, sí, con un recaíto en Santiago. Así mismo, como tú lo oyes. Y se levantó de nuevo y hay que felicitarlo. Ahí está el alfa también. El alfa. El alfa tuvo una caidita ahí en la Plaza de la Bandera. Cogió una covita y ahí se levantó el alfa. Y se ha mantenido. Espérate, ese sí es grande. Ese sí es grande. Ha caído varias veces, pero... Quiero hacer un llamado a la justicia dominicana. Atención, procurador. ¿Qué es lo que me manda? Calla baboso, tú. Yo caí por eso una vez. Ahí está. Ah, ¿tú viste? Ah, ¿me lo viste? Que él lo dijo ahí, el secreto. Yo caí por eso una vez. Déjeme, Juavecita. De la vida, voy con Omega, señores. Una petición a la justicia dominicana. Por Dios, aquí hay mucha gente, político, hasta la iglesia, que han cometido, han violado la ley aquí, señores. Y están en las calles, por Dios. Y Omega, que es un humilde trabajador, señores, que es lo que sabe hacer música en este país. Ay, por favor, denle la Navidad ahora. Vamos a darle. Que coma tranquilo su puerquito asado. Vamos a darle libertad. Esperemos que la aproveche esta oportunidad, porque hay otros que sí que han caído y se han dado duro, duro, duro. Y no terminan nunca de levantarse. Mamola, por Dios, ¿cuándo va a llegar este momento? Ya, este es la fecha. ¡Hasta de BB!